hey soy isla garcía bienvenido a disrupt everything podcast series reinventarse a uno mismo de todas las formas posibles utilizar ese 1% que marca la diferencia enmarcar la diferencia y cambiarlo todo experimentar intentar diferente prototipar despuntar sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible hacer en la práctica lo que la teoría parecía imposible destrozar perfecto y habilitar imposible en este podcast encontrarás super hábitos habilidades núcleo ultra productividad la calibración optimización y sincronización de las cuatro dimensiones del potencial humano física emocional intelectual y espiritual entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar que conozco y a los que puedo acceder grandes líderes de la talla de robin sharma de la talla de sed gooding y personas completamente fuera del molde fuera de la caja de la caja espero que lo disfrutes y que resuene contigo que lo utilices que lo aproveches que lo maximices y que te suscribas des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen que le des un like para poder alcanzar a más personas y cualquier duda pregunta petición invitado lo que sea espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé gracias por tu gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti vamos a ello disrupción podcast series país reinvéntate a ti mismo hey bienvenido o bienvenida a la reinvención a la disrupción a cambiar las cosas que importan este es el episodio número 11 de disrupt everything podcast series y yo soy isra garcía y en este nuevo capítulo en este nuevo episodio te traigo uno de los experimentos que mayor impacto crearon en mi vida un experimento que me ha dado mucho a nivel personal a nivel profesional y me ha ayudado a seguir definiendo o rediseñando y optimizando mi estilo de vida y a empezar a andar el camino hacia el alto rendimiento me refiero al experimento de vivir sin smartphone un experimento que empecé sobre el que empecé el 14 de marzo de 2015 en este podcast voy a documentar el experimento que empezó con 4 semanas pero que luego se extendió a 9 meses 9 meses fue el periodo de tiempo que estuve sin smartphone y 6 meses sin teléfono en agosto obtuve mi teléfono después de 6 meses sin ni siquiera tener un teléfono sobre como decía sobre el 14 de marzo de 2015 aproximadamente me quedé sin smartphone tenía un iphone un iphone 6 justo cuando iba a dejar España estaba en Madrid de juerga con mi amigo Christian Bailag y cuando íbamos hacia nuestro siguiente destino un garito de por allí no me digas porque no conozco mucho Madrid de juerga pero iba guiado por Christian y como siempre tenía y tengo la manía de colocarme el teléfono entre aquí debajo de la nalga no sé por qué esta vez cuando lo coloqué debajo de la nalga y salí del taxi lo dejé allí en consecuencia y en conclusión no volví a encontrar el teléfono por mucho que llame a los taxis tampoco fue la casualidad de que fue el único taxi que no pagamos con tarjeta tampoco teníamos como es un taxi que tomamos por la calle bueno al día siguiente volaba a Colombia a Bogotá en ese momento llevaba más de un año trabajando en viviendo en Bogotá por el proyecto que emprendí y que todavía sigue su curso junto con Juan Merodio, Jaime Chicher y Oscar Valdelvira Engage Worldwide y en ese momento abriendo la sede en Bogotá Engage Colombia entonces lo que decidí pocas horas después marchaba para Colombia que casi pierdo el avión un cúmulo de despropósitos lo que decidí entonces fue bueno como ya viajaba a Bogotá y tampoco iba a necesitar mucho el smartphone porque allí teníamos todos teníamos nuestro número de teléfono Oscar y Juan ya estaban allí y yo venía porque había estado en España de proyectos y unas consultorías y dos conferencias entonces decidí bueno como tenía mi teléfono allí que era lo que llaman una flecha el típico Alcatel pequeñito era un Nokia dije bueno no era nada grave no era el fin del mundo entonces a decir verdad decidí estar sin smartphone a decir verdad me sorprendió lo poco molesto que estaba sobre el asunto la verdad es que no estaba conectado todo el tiempo ni a todas horas ni a cualquier lugar después de todo no parecía una situación tan mala así que pensé que eso podría ser una ventaja en lugar de una desventaja o quería convencerme a mí mismo mientras buscaba una solución para recuperar el teléfono pero no había otra solución entonces mientras encontraba esa solución creo que podría vivir cómodamente sin el mismo smartphone en principio fue un plazo inicial fijé un plazo inicial de un mes hasta el 6 de abril no llegaba un mes que regresaba a España y entonces según los resultados del experimento uno de mis primeros experimentos así más intensos y serios decidiría si volver a tener smartphone o no y en ese momento habría que valorar muchas cosas y ver cómo de independiente o dependiente podría ser del dispositivo móvil es decir, del dispositivo conectado mejor que móvil ¿Cuáles eran los objetivos del experimento? pues el fin de este experimento era analizar semana a semana las ventajas y desventajas de vivir sin smartphone y además medir el impacto que ello causaba en mi vida cotidiana y en el trabajo el segundo era cuantificar el tiempo invertido en un smartphone versus dónde va ese tiempo cuando ese dispositivo no existe tercero ¿Qué hay más allá de la vida conectada? algo que siempre me preguntaba cuarto comprobar si estos dispositivos realmente conectan o desconectan quinto encontrar maneras de ser más productivo y eficaz ya sabes que estoy comprometido con la ultraproductividad pero en ese momento estaba ya solidificándose ¿ok? sexto desarrollar ideas para dejar la dependencia de estos aparatos a un lado y el último y sobre todo séptimo objetivo ¿qué sucede cuando vives sin un smartphone? tu relación con la familia amigos contactos personales el trabajo la calidad de los mismos los spams de atención que son el hueco que tienes para enfocarte en una en una tarea o en una determinada acción multitasking y además concentración ¿vale? esos eran los objetivos que perseguía a continuación voy a hacerte un análisis detallado de lo que fueron las cuatro primeras semanas y luego pasaré a contarte todo lo que ha ido sucediendo pasados esos nueve meses y pasados estos ya casi sí más de dos años en la primera semana bueno esto lo he estructurado y lo estructuré en su momento con complicaciones con ventajas desventajas en la primera semana en el apartado de complicaciones las primeras complicaciones que tuve fueron la movilidad y el transporte en Colombia en ese momento nos movíamos básicamente a través de Uber y al no tener smartphone no podía solicitar el servicio la suelección momentánea en ese momento al estar trabajando la mayoría de tiempo con mi socio con mi amigo Juan Merodio él podía utilizar el servicio para ambos incluso cuando hemos tenido que tomar compromisos diferentes por ejemplo en mi caso lo solicitaba a través de su smartphone vía dirección de recogida el mayor inconveniente vino cuando cuando Juan dejó el país y ya no tenía medio con el que hacerlo entonces trabajé una nueva solución para la semana próxima que que fue también contactar con Uber para si podía disponer de la solución de escritorio y también trabajar con y también supongo que encontraría problemas similares con con Airbnb o con el navegador GPS otra de las complicaciones fue maniobrabilidad y agilidad no es lo mismo andar con un smartphone que con una tablet obviamente con un iPad que también lo tenía por lo cual en determinados momentos como por ejemplo el entrenamiento cuando entrenaba en el rodillo o en la bicicleta estática el iPad era mucho más aparatoso y no tan manejable aunque podía servir de algún modo obviamente en el en el deporte otra de las complicaciones es que yo solía utilizarla para la aplicación Nike Plus para monitorear los entrenamientos de carrera a pie llevaba bueno llevo ya como ahora llevo nueve años utilizándola antes comprensiblemente no podía llevar un iPad en el bolsillo de la pantaloneta o portatelefono el reloj de Apple podía ser la solución pero haciendo esto hubiera entrado de nuevo el entorno de los smartphones quizá la mejor bueno sí la mejor solución fue utilizar el sensor y la pulsera como cuando utilicé este servicio por primera vez en 2000 2004 o cosa o antes pero no pudo ser porque ya no estaba disponible así que otra de las complicaciones fue la del sueño porque los últimos años he estado utilizando Sleep Cycle para medir la calidad de mi descanso llevo alrededor de 1070 días medidos una media de 7 725 horas de media de dormir en 1060 días y bueno medir la calidad de horas de descanso y las horas depositadas en ello eso dio y daba y sigue dando bastante buenos resultados porque sé cuál es mi media proporcional de mejor descanso además de incitarme a dormir más horas y por lo tanto la calidad de mi sueño y descanso subían considerablemente eso me permitía afrontar el día y me permite afrontar el día con más energía con visión y optimismo ahora o sea sigo usándolo sigo utilizándolo pero en ese momento no pude utilizarlo y aunque creía que estaba durmiendo incluso más sentía que me faltaba algo a lo mejor quizá la medición de esos parámetros ¿cómo lo solucioné? bueno pues utilizando el iPad y hasta el día de hoy perdón y hasta el día de hoy sigo utilizando el iPad desde el cambio por el experimento de vivir sin smartphone social media social media esta fue también otra complicación las imágenes en ese momento eran más de baja calidad porque no tenía un iPhone 6 y seguía utilizando las redes sociales todavía no había realizado mi experimento de cuatro meses sin redes sociales lo que antes podía parecer pero tenía sus bueno lo que antes podía parecer precioso increíble ahora era suficientemente bueno o regular y ¿por qué? en ese ahora me refiero porque eso se demostraba en las imágenes que subía Instagram Facebook Twitter por ejemplo en la primera plataforma obtenían menos alcance de lejos esto era una clara desventaja pero sabes que tampoco era tan clara desventaja porque la vulnerabilidad e imperfección de lo que sucede día a día era real todavía más porque nada de lo que hacía y de lo que hago es increíble y eso era una manera de seguir transmitiendo ese mensaje puntos a favor distracciones ahora entramos en el área en el segmento de los puntos a favor de la primera semana distracciones no habían llamadas en tantas que continuamente me estaban distrayendo aunque eso no suponía un gran cambio ya que desde hace como medio año atrás tenía las llamadas en silencio respecto a las distracciones de las notificaciones tampoco notaba cambio cuando por ejemplo preparaba Ultraman las desconecté todas y desde entonces nunca más las volví a activar si bien es cierto que hoy en día ya no tengo Whatsapp de hecho lo eliminé en abril de 2015 justo con el experimento aunque antes no lo utilizaba tampoco mucho ahora mismo absolutamente nada y así ha ido disminuyendo el número de aplicaciones que antes se utilizaba y el tiempo que he destinado a consumirlas o usarlas proactividad no productividad al estar expuesto a cero inputs externos no había ni hay nada a lo que reaccionar y eso amigos y amigas es maravilloso por ejemplo si tengo que hacer una llamada la hago a través de mi teléfono de Skype apareciendo en tu pantalla como mi teléfono de toda la vida si tengo que enviar un tweet lo envío desde el PC o tablet igual que en cualquier red social o SMS o bueno actualmente e-message que puedes enviarlo por Mac o iPad la cuestión es que antes y me lo he llevado aquí al día de hoy ahora y antes y ahora más que nunca elijo cuando crear un estímulo y no cuando reaccionar a uno siguiente ventaja o punto a favor la conexión auténtica todo ello ha hecho que ahora esté más conectado a lo que ocurre a mi alrededor antes ya había limitado mi iPhone en desayunos comidas o cenas ya fuera solo o acompañado ahora mismo está totalmente erradicado y cuando no lo tenía imagínate y eso causó en mí una atención mayor en el entorno lo cual me llevó a reflexiones conclusiones ideas o desarrollos creativos además de ser consciente de todo lo que ocurría a mi alrededor lo cual ha mejorado mi consciencia de hoy construyendo mejores conversaciones apreciando cosas insignificantemente encantadoras haciendo el trabajo que importa y otro de los puntos a favor es ese mismo el trabajo que importa esas semanas que pasaban o por lo menos la primera a pesar de tener una media de tres reuniones de trabajo y negocios al día en diferentes puntos de Bogotá porque estábamos allí con visitas comerciales con su tiempo respectivo de viajes que quien ha visitado Bogotá sabe el gran problema que hay con los como le llaman los tapones en esos momentos producía casi el doble del trabajo importante que una semana normal en la que estaba trabajando sin tantas alteraciones en mi rutina oye eso es muy significativo último punto a favor de la primera semana el transporte los desplazamientos para mí no suponían ningún problema ni lo siguen suponiendo incluso en ese momento suponían una mejora en todos los sentidos a la hora de responder e-mails escribir posts para mi blog preparar conferencias o avanzar en proyectos o revisar el desarrollo de nuestros trabajos con clientes mira siendo consciente de todo lo que he concluido en base al experimento en tan solo una semana de todo lo que concluí lo que lo que imaginaba es que los resultados finales fueran más sorprendentes de lo que esperaba porque si esto lo concluí lo logré hacer en una semana imagínate en cuatro lo cual daría a alargar mi experimento durante meses el primer día sin teléfono y con ese experimento en mente no pensaba pasar de más de un mes sin smartphone cuando lo terminé una semana después apartado de mi vida por completo lo que pasaba por mi cabeza era apartarlo de mi vida por completo aunque bueno supongo que todavía era demasiado pronto para decidir la segunda semana también fue muy movida llegué a la semana dos viviendo y trabajando sin smartphone y seguía vivo no estaba desquiciado ni frustrado al menos eso creía incluso resolví algunas de las complicaciones que tenía en la primera semana aunque aparecieron nuevas y también surgieron otros aspectos positivos resoluciones de complicaciones transporte y movilidad después de hablar como te dije con Uber conseguí habilitar la versión escritorio para poder utilizar el servicio y también la instalé en el iPad para momentos en los que pueda estar conectado por Wi-Fi habilité TAPSI no sé si la conocéis si es una aplicación de taxis aquí en Colombia parecida a Uber o Cabify como segunda alternativa en el sueño y descanso como dije solucionado descargué Sleep Cycle para tablet y esto consiguió suprir la carencia que tenía desde que no utilizaba el smartphone social media para poder sacar una mejor calidad en las imágenes aproveché la luz del día eso conseguía algunos mejores resultados por ejemplo en las publicaciones que realizaba diariamente en Instagram aunque obviamente seguía sin ser la calidad fotográfica de la cámara de un iPhone era 5 he dicho 6 era 5 creo sí surgieron nuevas complicaciones y desventajas por ejemplo transferencias y transacciones económicas algunos bancos operaban y operan bajo un sistema de verificación de movimientos bancarios a través de un número de teléfono por ejemplo realices una transferencia de un importe considerable y al momento recibes un mensaje SMS con una petición de validación mediante una clave que llega a tu teléfono ¿te suena? esto mismo esto mismo pasaba cuando hacías alguna compra reserva de unos billetes de tren al no tener el número de teléfono activo esto suponía un problema a la hora de afrontar estas situaciones si era cierto que de momento no era una complicación porque no se había dado el caso pero sin duda alguna sería una complicación muy próxima entonces pensé en cómo podía trabajar con mi identidad bancaria de manera que pudiera solucionar esta complicación y la solucioné otro de los problemas las complicaciones fue la urgencia esa semana la segunda descubrí que hubieron varias urgencias de mi equipo de asesores nuevas oportunidades de negocio confirmación de fechas para conferencias y últimas horas para agenda y algunos compromisos esas urgencias trataban de ser resueltas a través de teléfono sin éxito obviamente porque me llamaban y yo no podía responder en esos casos cuando no proviene de mí la intención o cuando no provenía se perdía la inmediatez que un smartphone o un teléfono te facilita contacto y conexión en esa semana algunas personas cercanas a mí reiteraron que no sabían nada de mí que estábamos perdiendo el contacto y que fuera fuera lo que fuera fuera lo que fuera perdón lo que teníamos entre manos se estaba enfriando ojo contacto conexión y personal es cierto que no tener esa posibilidad de contacto te aparta más de la gente que te importa el resto no importa demasiado pero había gente que sí que importaba y había gente que estaba empezando a conocer y en este caso hablando de mujeres que mi experimento las apartó de mi vida claro era una decisión que había que tomar que había que tomar y como comentaba en uno de los primeros vídeos de Disrupt Everything web series hay que obsesionarse si quieres realmente conseguir algo que marque la diferencia o que importe otro de los desventajos fueron los cambios al perder el manejo y capacidad de maniobra que te proporciona un smartphone estaba más indefenso a los cambios de última hora como cancelaciones retrasos adelantos tardanzas era más vulnerable a todo ello esa semana viví varias situaciones de este tipo que finalmente se saldaron con una reunión perdida unas tres horas malgastadas y varios emails de disculpas vaya pero es algo que tienes que pagar es un peaje vayamos a las facilidades y ventajas sí porque también también las hay obviamente en esta en esa que fue mi segunda semana desconexión si por una parte como decía anteriormente podría suponer un inconveniente estar fuera de contacto con otras personas por otra estar desconectado de aplicaciones teléfono y mensajes instantáneos te permitía o me permitía enfocarme más en mí y en aquello que hacía durante el día conversar hacer deporte leer escuchar música ir al teatro mantener una reunión de trabajo esa desconexión más profunda generaba más tranquilidad y calma en mí y no ese ritmo frenético por lo que podría estar pasando mientras no estaba conectado al mundo productividad obviamente es probable o sí es probable que la situación que vivía en esos momentos no era la más normal al estar fuera de mi hábitat más natural mi país donde el ritmo de vida costumbres y hábitos varían considerablemente pero en ese caso concreto estaba llegando a más que nunca y eso es o eso era en ese momento algo sorprendente estaba estaba haciendo más bastantes más cosas que antes de hacer el experimento y eso era debido a las interrupciones que provocaban los smartphones y es debido a las interrupciones que provocan actualmente los smartphones sí lo sé quizás tienes todas las notificaciones desconectadas yo las tenía también desde hace más de un año para aquel entonces pero dime de qué dime si de vez en cuando no compruebas tu smartphone al ver que ha llegado sucedido escrito en whatsapp email facebook instagram snapchat vine algo esta pequeña o leve interrupción desactiva tu concentración en lo que estás haciendo y eso perjudica el resultado final lo que yo comprobé es que la excelencia del trabajo viene ahora mucho más fácil que antes porque cuanto más me apretaba a mí mismo a no tener distracciones más me concentraba y mejor era el resultado ahora llevo haciéndolo llevo haciéndolo años bueno años dos años en ese momento seguía siendo productivo cuando realizaba entrenamientos por ejemplo en la bici estática tenía el ipad incluso era más productivo que el smartphone porque era más práctico a la hora de escribir visualizar información y trabajar con aplicaciones como keynote evernote dropbox basecamp o wordpress u otras entonces la productividad subía la productividad aumentaba era un punto a favor otro de los puntos a favor es la libertad si algo iba mal seguro cuando lo cuando lo sabía o cuando lo supiera trabajaría en ello si algo va mal hoy seguro que cuando lo sepa trabajar en ello eso es uno de los aprendizajes si alguien está o estaba disgusto conmigo me disculpa me disculpaba tan pronto como me enteraba si alguien había si había alguien que necesitaba de mi ayuda le ayudaba en cuanto lograba conectar con él o con ella si alguien me echaba de menos supuestamente lo sabría cuando conectáramos de nuevo si tenía algo importante que hacer lo haría cuando lo recordara si había olvidado el compromiso haría lo necesario para solucionarlo si los transformers llegan a la tierra y los decépticos invaden mi ciudad seguramente me enteraría hasta entonces el momento es es más momento hasta entonces en ese momento el instante era más instante más intenso y exprimido sin ataduras sin restricciones sin obligaciones era la libertad que había sentido de no tener smartphone seguía cumpliendo las responsabilidades que hacían que mis negocios proyectos ideas e intenciones funcionaran no había fallado ninguna la libertad me dio más energía para afrontar cada uno de los retos diarios que planteaba y a día de hoy me ha impulsado mucho más a lo lejos porque me ha dado cuenta de cómo poder ser libre o lo más libre que podamos dentro de de los esclavizados o atados que estamos otro de los puntos a favor de la segunda semana desplazamientos cambié el smartphone por el Mac lo cual suponía un turbo en cualquier cosa que realizaba con el smartphone porque podía hacer más más rápido y sin tener que estar tan obcecado en una sola cosa ahí empezaba una nueva fase porque Juan también se marchaba de Bogotá se acababan algunos recursos de los cuales podía echar mano cuando estábamos juntos y además ese mismo creo que era martes yo partía para Lima y luego al día siguiente para Bolivia así que iba a ser interesante ver las nuevas desventajas y ventajas que traerían estos nuevos contextos en los que tendría que moverme en esa próxima semana que era la tercera semana y ahí ya pasaba el margen de los 25 días sin smartphone sin bueno sin whatsapp sin recibir llamadas entrantes sin estar conectado en todo momento algunas conclusiones acerca de esa tercera semana de experimento estas son pero previamente déjame antes déjame que te diga que eliminé el whatsapp cuando empecé el experimento de vivir sin smartphone solo por eso ya me mereció la pena el experimento así que sigo con la tercera semana continúo resoluciones y resolución de complicaciones los viajes y desplazamientos que para mí pensaba que iba a ser una locura pensé que no llevar smartphone al tener que viajar entre países supondría un gran pero pero no estaba equivocado la tablet en ocasiones hacía de smartphone lo que era lo que era seguro es que durante los viajes no estuve tan atado al ipad como lo estaba al iphone al tener más tiempo cuando viajaba o cuando viajas es más frecuente que estés todavía más conectado a la unidad inteligente del teléfono al no poseerlo utilicé más el mac lo cual fue favorable porque me permitió ser más productivo en las tareas necesarias para avanzar en mi trabajo al mismo tiempo eso era importante porque tuve más y mejor tiempo para apreciar el viaje a día de hoy tengo más y mejor tiempo para apreciar los viajes que hago ahora justo hoy acabo de venir de Bogotá de Stand Up Program Colombia he estado en Houston en Frankfurt y he llegado a Valencia y recuerdo más viajes que cuando tenía bueno sigo teniendo smartphone pero ahora lo uso considerablemente mejor tienes más tiempo para apreciar el viaje conocer a las personas que se sientan a tu lado y disfrutar de tu pasatiempo favorito en los aeropuertos que puede ser a lo mejor observar a la gente otra de las resoluciones en las complicaciones era la independencia y libertad con esto quiero decir que cuando decidí empezar con este experimento quizás fue más fácil porque estaba con Juan y eso significaba que podía o que podría ser menos independiente en caso de de emergencia o necesidad sin embargo en esos días no hubo mucha diferencia en cuanto a los aspectos técnicos y tecnológicos me refiero si hay diferencia en el factor humano ok obvio Juan no estaba conmigo básicamente lo que acabé aprendiendo al final de esa semana es que un smartphone no es imprescindible sin embargo la idea de vivir sin ello se hace insoportable quizá por el miedo a perderlos algo mágico o no recibir esa llamada que significa el salto al estrellato o estar desconectados cuando entra el email de ese cliente que demanda una consultoría de cinco cifras un secreto nada de esto suele ocurrir cuando estás tan conectado eso eso que ocurre y que es tan maravilloso y que cambia el resultado es fruto de estar conectado en el momento estableciendo esas relaciones humanas que determinarán el resultado posterior es una consecuencia pasemos a las complicaciones no resueltas el deporte como dije la y comentaba anteriormente en la primera semana era totalmente adicto a utilizar la app de Nike Plus y cuando salía a correr la llevaba todo el tiempo y cuando no tenía smartphone la llevaba todo el tiempo sin usarla y vaya me producía algo de frustración no poder hacerlo supongo que entonces era que los amigos de Nike habían hecho excelentemente bien su trabajo de gamificación ya que estaba enganchado a ello y desde hace años y a día de hoy el experimento de vivir sin smartphone me ha hecho desengancharme complicaciones y ventajas de de esto de esta tercera semana bueno urgencias de la misma manera que ocurrió en la semana 2 ante las urgencias era cuando más vulnerable era o al menos así me veía en ese momento es cuando más recurrías a tu pequeño dispositivo para hacer una llamada enviar un mensaje de voz un email o consultar algo sobre todo si esto ocurre fuera de tu casa o puesto de trabajo incluso creo que es posible que eso se pudiera acrecentar aún más cuando estaba fuera una vez pensaba que una vez estuviera en mi país donde ya no estaba conectado a punto de wifi sino a 3G o 4G sería más menos vulnerable pero no lo eras más incluso uno de esos días tuve varias complicaciones debido a trámites burocráticos de empresas rápidamente tuve que trabajar con Skype y sus llamadas internacionales para solucionarlo desde el Mac y desde el iPad otra de las complicaciones y desventajas fueron la sensación de vacío la que algunos días sentía cuando quería alcanzar a alguien que usualmente alcanzaba por medios de mensajería instantánea con Whatsapp o iMessage y no podía si bien era cierto que no era un usuario muy intenso de teléfono o Whatsapp pero hacían su papel ambas herramientas me permitían conectarme a personas de las que antes no sabía no sabía absolutamente nada y ahora a día de hoy sé muy poco porque sigo muy desconectado a pesar de tener smartphone pero vayamos a una parte más positiva facilidades y ventajas de la cuarta semana la despreocupación eso es lo que más y más sentía y es lo que me ha acompañado todos estos dos años me sentía despreocupado por las cosas que antes parecían muy importantes y ahora en ese momento visto desde otro ángulo no lo eran tanto permíteme explicarme ya no miraba hacia atrás cuando salía de un taxi ya no volvía a casa cuando me tocaba en los bolsillos y me faltaba algo ya no estaba pendiente de cuántos mensajes tendría a la mañana siguiente o si alguien habría llamado con alguna queja o sugerencia por mi trabajo ya no vivía pensando en quién sería la persona que me llamó con un número desconocido nunca había sentido una sensación de desahogo como hasta ese momento principalmente porque la manipulación de los dispositivos móviles es tan sutil que apenas te das cuenta de que dependes de él y no al revés puntería otra ventaja ahora y ha cambiado en este momento porque vino precedido por todo lo que viví en ese momento publicaba menos en las plataformas sociales y eso cambió la actitud y el comportamiento de ahora no había tanta tentación para mí en esos momentos midiendo publicaciones en los diferentes espacios online he pasado a publicar a día de hoy un 50% menos y en ese momento casi un 75% sin embargo las publicaciones tenían más calidad o por lo menos eso percibía y recibía por el feedback por el índice de conexiones de contactos por email comentarios e incluso propuestas de trabajo debido a las publicaciones quizá fuera solo fortuna pero ahora que ya ha pasado un tiempo un periodo más prolongado de tiempo que he podido medir con más exactitud no lo era dedicación otra otra ventaja primero a mis clientes amigos familia luego mi comunidad mi capacidad para interactuar con todos ellos incrementó casi el doble y eso es paradójico porque se supone que estaban más desconectados que nunca no ahora en ese momento el pasillo hacia todos ellos estaba despejado y llegar a ellos era más rápido y eficiente bienestar general fue algo que noté mucho no sabía no sabría exactamente cómo explicártelo pero supongo que es la suma de estos años y de todas esas semanas en ese momento de esas tres semanas de experimento pero me sentía realmente mejor que cuando tenía smartphone veía las cosas con más claridad mi concentración en las tareas y responsabilidades que me importaban aumentó la calidad de las relaciones personales y profesionales eran más respetuosas más atentas y eso se notaba mi productividad rozaba casi lo absurdo en Rescue Time estaba alcanzando semanas de 55 horas de trabajo con índices de productividad a los que únicamente me acerqué cuando preparaba el Ultraman y te hablo de un 83% de productividad tenía más y seguro creo con perspectiva puedo decirlo más y mejores ideas y notaba que mi capacidad de reacción y atención era inmensamente mayor y tenía la sensación de estar siempre conectado lo cual es bueno y era bueno para mi curiosidad y creatividad en ese momento también tenía otra duda que en unos días llegaba a España y ahí empezaba otra fase del experimento puesto que la exposición a esos inputs sería considerablemente más elevada debo confesar que en ese momento estaba impaciente porque sucediera porque lo que estaba aprendiendo con este experimento estaba superando mis expectativas y de hecho las ha superado y espero que esté entregándote algo de valor a ti de momento en ese entonces al menos al llegar decidí que no iba a correr la primera al llegar a España perdón decidí que no iba a correr a la primera tienda de Apple a comprarme un iPhone ni a otra tienda a comprar cualquier otra marca llegamos a la cuarta semana de experimento por aquel entonces cuarta y última aquí alcanzaba los 32 días de experimento que suponía vivir y trabajar sin smartphone y quería llegar a esa semana porque sabía que una vez estuviera en mi país las cosas iban a cambiar bastante la complejidad iba a ser mayor las complicaciones más frecuentes y posiblemente la frustración iba a aparecer en resumen todo se iba a volver más interesante justamente algo de eso fue lo que me tocó vivir desde que aterricé en España y continué con ese experimento pasadas esas cuatro semanas y cercanos a lo que era la semana 5 tuve muchos otros resultados del experimento complicaciones y desventajas accesibilidad la escasez de puntos wifi en España tanto públicos como privados hacía más compleja la tarea de conectarme a internet con el PC o tablet en caso de que vayas on the go y necesites trabajar no poseer smartphone y por lo tanto carecer de tarifa de datos 3G o 4G hacía que fuera más difícil acceder a internet de manera dinámica y cómoda y en caso de tener una urgencia como la que te contaba anteriormente pues hacía que no fuera tan fácil resolver favorablemente la situación conexión limitada margen de maniobra y funcionalidad reducida casi a cero te explico después de un largo viaje llegas a casa cansado con ganas de acabar el trabajo que tienes por delante e irte a descansar cuando llegas te das cuenta de que tu conexión de datos inalámbrica en casa no funciona trata de solucionarlo pero no puedes llamar al operador porque no tienes un teléfono y tampoco puedes llamarte desde Skype porque no tienes conexión a internet la multisim de tu iPad está desconectada porque no bloqueaste las tarjetas de crédito cuando te robaron el smartphone hace ya un mes entonces ahí te das cuenta de que desde tu casa te encuentras con las manos atadas sin poder hacer nada más que salir a buscar un lugar desde donde poder iniciar una conversación telefónica o conexión a internet para que a través de tu operador solucionen el problema no disponer de un smartphone en ese momento o en teléfono en su defecto me jodió vivo y esto redujo considerablemente las opciones de comodidad y agilidad en casos de avería y empleo listos un cúmulo de propósitos sí pero real pagos online con tarjeta eso fue intrépido los billetes de trading la mayoría de compras por internet en determinados sistemas bancarios de pagos online requerían como decía una autenticación a través de un código que enviaban por teléfono ahí tuve bastantes inconvenientes esos días desde la compra de un nuevo disco duro para el ordenador portátil hasta aumentar el saldo para las llamadas de Skype o la reserva de unos billetes de tren afortunadamente no tuve problemas al comprar en la tienda de religion mi ropa favorita pero tú pero pero decidí resolver esas complicaciones a través de pagos con paypal mayormente o transferencias bancarias si era posible aunque no era tan cómodo pero si era accesible además traté de colocar el número de teléfono de un amigo cercano en mi teléfono para cuando recibiera las claves pero no fue posible porque al estar ya listado en una base de datos del banco lo denegaba Passbook otra de las complicaciones antes era cómodo y bastante sencillo compraba o me enviaban el billete de avión o tren o reserva de hotel en formato Passbook lo descargaba y al Passbook wallet de iPhone llegabas mostrabas el archivo con tu smartphone y adelante ahora la cosa se complicó en ese momento ¿por qué? porque o bien lo descargabas o imprimías o bien lo enviabas a tu correo cambiabas el formato para que fuera leíble desde el tablet o de lo contrario debías volver al método convencional de llegar imprimir el billete y hacer la cola para llegar al mostrador y hacer check-in recogidas esto se complicaba un poco no cuando estabas llamando para ser recogido al llegar al aeropuerto sino en la estación o en el hotel o al llevarte desde el punto A al punto B por alguien contratado por tu cliente o la empresa con la que trabajas en ese momento yo sigo pensando que no debe ser tan complicado cuando una persona lleva el cartel con tu nombre o sabe quién eres o incluso posee tu email ok el teléfono es imprescindible pero el smartphone nos ha hecho perezosos ¿por qué? porque al quedar con alguien o al fijar un encuentro la cosa se complica resolución de situaciones otro de los puntos en contra esos días tuve varios problemas con la operadora de telefonía con la que era cliente para reparar la avería de internet que justo explicaba que había tenido en casa aquí en Valencia el técnico debía estar en contacto continuado conmigo para poder cuadrar la visita y arreglar la avería y al no tener teléfono fue mucho más el proceso fue mucho más espeso y se demoró más de lo que usualmente hubiera tardado y aquí lo que hice fue que mi tío hiciera de Isra García mientras él y yo intercambiábamos instrucciones para el técnico finalmente fue posible pero admito que para cosas urgentes y con terceros era algo algo muy rocoso trámites y burocracia aquí había dos caminos y siga viéndolos si estás en medio de trámites burocráticos del tipo que sean el teléfono mi email y whatsapp puede ayudar a entender la situación antes de que de llegar al lugar de acción y darte cuenta que debes empezar de nuevo o volver a por otros documentos o autorizaciones que necesitabas sí realmente puede y podría y podrá ayudar a aclarar la situación y la solución el email en estos casos era y es mucho más abstracto facilidades y ventajas encuentros ya sé que he dicho que la recogida era complicada pero los encuentros ventaja ¿cómo te encuentras con alguien cuando no tienes su ubicación? ¿cuándo no? ¿estás cada segunda hablando con él o ella sobre qué parte está de qué color va vestida vaqueros o chinos pelo largo o corto? en mi caso el problema con el pelo no sería un problema ¿no? ¿cómo cómo 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 haces para verte con esa persona? encontrarte con alguien para una reunión o cita es más interesante cuando no tienes smartphone porque te ayuda a agudizar tus sentidos tu intuición tu memoria algo que deberíamos estimular más a menudo desapego y distanciamiento y distanciamiento ¿es eso lo que sentía y actualmente lo que lo que siento por el smartphone? no tengo ahora mismo la necesidad ni el interés de usarlo ahora mismo aunque lo tenga aquí ni me siento tentado en absoluto incluso hice el ejercicio en ese entonces de tener un iPhone 5G en mis manos y me resultó extraño incluso tocarlo y manosearlo fue una sensación muy curiosa y rara el desapego fue tal que hasta incluso a día de hoy bueno hice una dúplica de mi tarjeta para mi número de toda la vida y lo asocié a un iPhone 4 que siempre había en casa por si se perdía o por si había un extravio y si ese iPhone se lo entregue a mi madre para que se lo quedara en Alcoy y lo usara ella hasta que volviera el 20 de mayo porque pensaba que mis padres le iban a dar un mejor uso que yo había un plan activado y no consumirlo era perder el dinero entonces mis padres recibían y hacían llamadas con mi número de teléfono no Whatsapp ni otras aplicaciones instaladas a mediados de mayo volvería a verlos de nuevo y entonces veríamos que sucedería mejor conectado otro de los puntos a favor de las ventajas el servicio multisim que tenía contratado me permitía poder utilizar la conexión internet portátil 3G 4G desde la tablet y quizá con suerte y audacia vincularlo a mi ordenador para tener conexión internet on the go por lo menos mientras estaba en el país no fue posible porque no te permite por lo menos el iPad 2 no te permitía compartir internet con el ordenador así que fue positivo porque estuve menos distraído así que bueno Godzilla tampoco arrasó el continente y si lo hubiera hecho me hubiera enterado en ese momento decidí seguir con el experimento por un mes por lo menos y fuera como fuera a mediados de ese mes que ya era mayo daría por zanjado ese experimento y sacaría las conclusiones finales de todo ello para mí hasta ese momento estaban siendo positivas puesto que que no había que había aprendido tanto de lo bueno como de lo malo sin embargo en la teoría todos lo sabemos que tiene más partes malas que buenas ya pero vivirlo en la práctica cambia mucho permaneciendo en un lado y en otro y valorando la repercusión en cada zona es decir moviéndote del punto de uno al cien pues sabes qué tipo de resultados hay y sabes medir cuando tú estabas en el veinte en el treinta en el cincuenta estuve y sigo muy satisfecho de haber tomado la decisión de haber vivido sin smartphone durante nueve meses porque cuando lo tuve en mi palma de la mano conectado no sentí la necesidad de conectarme al mundo ya demasiado conectado ahora mismo paso una parte de mi conexión al otro estoy más conectado en el mundo real al de más impacto directo al más humano al de más sensaciones al de más experiencias al más vivo quizá en todo esto haya complicaciones y desventajas así genial eso me permitió y te permitirá buscar nuevos caminos después de todo esto la mayoría de ventajas y desventajas son actualmente ventajas y desventajas de mi vida aunque bueno la mayoría de desventajas y complicaciones se han resuelto porque vivo con un smartphone pero lo que he hecho es apropiarme de todas esas ventajas y todo eso que he dicho que son ventajas son lo que he incluido en mi vida algunas quizá no pero la mayoría el 90% en cambio la desventaja la he reducido porque ahora utilizo el smartphone de forma súper consciente y aquí lo que te voy a lanzar es un día no un día perdón 15 días 15 días de desafío porque después de todo este tiempo llegar a España experimentar con la sensación de estar aislado del mundo en tu mundo vivir unos varios años más hacer experimentos más intensos al final la cosa no ha ido tan mal entonces lo extendí lo incrusté en mi vida y en ese momento en mayo lo extendí hasta hasta diciembre bueno hasta agosto con un teléfono y hasta diciembre sin smartphone no llegué a encender el iPhone nunca en estos días de experimento en tantos meses mira sin smartphone no mueres a día de hoy poseer o no un smartphone no te debe llamar excesivamente la atención a mí me resulta muy curioso cuando expuse el experimento en Disney España o en IABD Colombia o en la redacción de Non Stop People TV en Madrid las caras del público eran de incrédulos otros parecían echarse las manos a la cabeza horrorizados otros negaban con la cabeza cuando al acabar cada evento tuve la oportunidad de hablar con algunos preguntaba bueno ellos me preguntaban si era realmente siento que vivía sin smartphone en aquel entonces no se explicaban cómo podía ser pues en todo este tiempo he hablado con mucha gente sobre el tema y la sensación mayoritaria es yo no podría me moriría y yo pregunto ¿en serio? esto no es para decírtelo mucho que yo he aprendido con el experimento este podcast ya hay otros que han hecho algo así y hay información en internet y hay otros experimentos aunque aunque lo que siento es que cada semana que pasaba sin smartphone aprendí algo nuevo y cada semana que sigo experimentando también aprendo algo nuevo cuando experimentabas cuando experimentaba vivir sin smartphone experimentaba también situaciones incómodas derivadas de carecer de un dispositivo móvil inteligente por lo tanto lo que quiero hacer es lanzarte un pequeño pinchazo en el culo de los que a mí me gustan y espero que a ti también podría ser un escándalo esta es mi pequeña provocación ¿qué pasaría si decidieras apartar tu smartphone durante 15 días? ¿se redimirían todos tus pecados e irías directamente al cielo? ¿conectarías más con el mundo que hay a tu alrededor? ¿disfrutarías de permanecer quieta? ¿aprovecharías más el momento y las personas con las que decides invertir tu tiempo? ¿mejorarías la capacidad de prestar atención? ¿adquirirías habilidades más humanas y saludables? 15 días ¿serías capaz? ¿podrías? ¿te atreverías a hacerlo? si 15 días no puedes mejor haz un mes y si no un año únicamente 15 días bromeando sin bromas ahora únicamente 15 días sin contacto con tu smartphone y todo lo que ello significa cambiará mucho porque cambiará todo lo que va dentro y fuera me gustaría que sintieras una parte de lo que he sentido yo en estos años y sentí ferozmente en esos meses así que este es el desafío que te traslado pasar 15 días sin smartphone y anotando ventajas y desventajas y aprendizajes y ahora viene la parte importante una vez que hayas conseguido situarte en el otro extremo sin smartphone sí y además espero que hayas conseguido ver tu vida sin estar conectado al instante y además continuamente y con mayor intensidad entonces te darás cuenta de que lo que sucedía en el otro extremo aquí es donde vivías enganchado era demasiado sobrecogedor y te darás cuenta de que no soy yo el que voy a decirte qué es lo que sucede ahí así que prefiero dejarte a ti que lo descubras por ti mismo o por ti misma ¿cuál es el objetivo detrás de todo esto? la idea o objetivo no es que vivas o trabajes sin smartphone no tampoco que seas el tipo o la tipa cool que ahora no usa este tipo de dispositivo que te aísles de lo reactivo aunque esto último es poderoso sino que logras colocarte aunque sea por un corto espacio de tiempo en el extremo opuesto colocarte en el margen contrario para entonces encontrar una manera más sana eficiente óptima y potente de usar lo que la economía conectada pone a nuestro alcance y no a la inversa y no a la inversa esto último es algo que la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a aceptar o simplemente estamos tan seducidos por esta nueva y aparentemente necesaria adicción que no vemos el universo fuera de esta mini maravilla ¿serías capaz de probarlo? 15 días sin smartphone en absoluto porque lo único que puedes perder es la capacidad de no tener que pensar por ti mismo o por ti misma así que no te preocupes solo será por un tiempo luego ya puedes volver a no pensar demasiado ¿qué me dices? a mí vivir sin smartphone durante nueve meses en 2015 me hizo cambiar muchas cosas vivir consciente más despierto aprovechar el momento ser más productivo ser más libre trabajar darme cuenta de cómo de mal estaba utilizando la tecnología en mi negocio en mi vida personal en las redes sociales ya han definido muchos de los rasgos y de la forma de pensar y de los hábitos y habilidades núcleo que hoy estoy empezando a dominar si esto ha pasado conmigo imagínate qué podría pasar contigo sería increíble ahora solo hay que lanzarte a ello porque la única forma de comprobar ese vacío es lanzándote la única forma de ver tu vida desde una perspectiva extraña diferente es colocándote en el margen opuesto al filo en el extremo y entonces apreciar qué es lo que sucede cuando lo ves desde el punto de vista más opuesto posible porque ahí está la oportunidad ahí está el alto rendimiento ahí está el marcar la diferencia soy Israel García esto es Disrupt Everything Podcast Series y si te ha si te ha causado valor si te ha ayudado no lo compartas no es necesario no hables de ello y a pesar de que me gustaría no dejes una reseña en iTunes prefiero que no hagas nada de esto y entonces trabajes y acciones aquello que hayas encontrado de utilidad en este podcast en estos casi 53 minutos para entonces reinventarte a ti mismo y cambiar las cosas que importan o a ti misma y redefinir la próxima frontera ese es mi mejor Roy más que compartir más que suscribirte o más que reseñas accionar vamos a ello esto ha sido Disrupt Yourself Paísa García si algo merece la pena hazlo en exceso gracias por llegar hasta aquí por escuchar este podcast ver este vídeo y sumarte a la liga del 1% esa que marca la diferencia en el 99% restante gracias por tú tal y como eres tal y como ocurres te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado visto en este podcast para tu vida para impactar para servir para jugar para practicar para amar para vivir que es para lo que estamos aquí trabajar con excelencia sí producir con excelencia sí pero vivir con excelencia si esto ha resonado contigo te espero en los nuevos episodios te espero en la liga del 1% la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar pero vas a vivir tanto presenciales como online tanto para tu vida como para tu profesión como para tu familia como para tus negocios puedes suscribirte abajo en la descripción y un favor voy a pedirte que si escuchas este podcast en youtube que vayas a spotify o apple podcast si utilizas alguno de ellos te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad sin pretender obtener nada más que esto para mí la acción hacerlo estar aquí es la propia realización es el propio resultado la propia recompensa el haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas si no utilizas ninguna de estas dos plataformas deja un comentario aquí de qué te ha parecido de cómo lo has vivido es importante porque tú cuentas porque todo cuenta porque cada instante es la gran victoria cada ser vivo es la gran victoria cada uno de nosotros cada movimiento cada pensamiento aunque no lo creamos es la gran victoria de las victorias gracias y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan bailando con el momento reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa vamos a ello